Hola, sean bienvenidos al microinformativo de la UNAPUNO. A continuación les presentamos las noticias más relevantes de esta semana. La UNAPUNO producirá baterías de litio. La Universidad Nacional del Altiplano producirá baterías de litio en acuerdo con el Consejo de Administración de Recursos para la Capacitación en Electricidad. Gracias a la adenda del convenio marco 001-2019 Minem Carelec 1, firmada por el rector de la UNAPUNO, Dr. Paulino Machacari, y el viceministro de Electricidad, Dr. José Martín Dávila Pérez. Además, la suscripción permitirá gestar programas de maestrías, doctorados, diplomados en temas relacionados a electromovilidad, fabricación de baterías de litio, transición de energía global, gestión de la energía de instalaciones solares, redes eléctricas inteligentes, entre otros proyectos que serán íntegramente financiados por la entidad nacional. Amplían horario de ingreso para el examen general 2022-2. Para evitar contratiempos y aglomeraciones, la Dirección General de Admisión de la UNAPUNO amplió el horario de ingreso de los postulantes al examen general 2022-2, de 6.30 a 9.40 de la mañana del 13 y 14 de agosto. Los casi 10.000 postulantes al proceso de admisión de la UNAPUNO podrán ingresar a la ciudad universitaria por la puerta de ingenierías, el centro de convenciones, la escuela de posgrado y el ingreso vehicular. El director de la Dirección General de Admisión, doctor Héctor Velázquez Zagua, señaló que luego de las 9.40 los postulantes no podrán ingresar al local de evaluación debido a que la prueba se desarrollará en un único turno de 10 de la mañana a 12 del mediodía para todas las áreas. También informó que el domingo 14 de agosto se ejecutará la segunda etapa del proceso sólo con el 15 por ciento de los postulantes a las seis carreras con mayor demanda. Directores de Proyección Social y Bienestar Universitario juran al cargo. De acuerdo a la resolución rectoral 1579-2022-R1, el magíster Valerio Lorenzo Arpasi, docente de la Escuela Profesional de Educación Secundaria, fue asignado como director de Proyección Social y Extensión Cultural de la UNAPUNO. Asimismo, el doctor Johnny Rubén Rodríguez Mamani, docente de la Escuela Profesional de Odontología, fue asignado en el cargo de director de Bienestar Universitario. Ambos docentes juraron al cargo en el despacho del rector de la universidad, doctor Paulino Machacari, por el periodo de dos años, para promover y organizar las actividades institucionales que les fueron encomendadas. EMSA PUNO y la UNAPUNO establecen alianza estratégica. El rector de la UNAPUNO, doctor Paulino Machacari, y el ingeniero Luis Aguilar Coaquira, gerente general de EMSA PUNO, firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional a fin de ejecutar programas, proyectos, estudios, investigaciones, intercambio de información y demás actividades relacionadas al saneamiento básico. El convenio, que tiene una duración de cinco años, dará pie a la creación y suscripción de nuevos convenios específicos entre EMSA PUNO y las escuelas profesionales de la universidad, para trabajar de manera coordinada en la extracción de lodos sedimentados originados por el proyecto Recuperación de la Capacidad de Tratamiento de las Lagunas de Estabilización de PUNO y Desaguadero, los cuales serán usados como abono en el sector agrario por tratarse de biosólidos de clase A. Inauguran Juegos Deportivos Administrativos 2022 Luego de dos años de interrupción, se restableció e inauguró la octava edición de los Juegos Deportivos Administrativos 2022, organizado por el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UNA PUNO. El acto inaugural se desarrolló en el Coliseo de la Ciudad Universitaria, donde estuvieron presentes las autoridades, la Secretaría General del Sutra UNA y las 14 delegaciones deportivas participantes. El campeonato fue inaugurado por el Dr. Paulino Machacari, quien resaltó que el fin de la UNA PUNO no solo es formar profesionales talentosos y competitivos, sino también fomentar las actividades deportivas y culturales en distintas instancias. Estas fueron las noticias de la semana, no te olvides que las podrás encontrar en nuestra página web portal.una.edu.p y en nuestras redes sociales. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición.